bienvenidos a una nueva entrega de la egoteca el espejito espejito que arde en una hoguera de vanidades de políticos que son gustosos de la foto siempre la foto comenzamos 1 ricardo gallardo gobernador nombrado por esta soberana corte de la egoteca como el rey de la foto desde temprano en la semana votó en la consulta de revocación de mandato luego publicó mensajes antipandemia luego publicó mensajes muy de pandemia es decir eventos masivos desde la copa gobernador y hasta conciertos sin uso de cubrebocas 2 enrique galindo presidente municipal no se queda atrás con esto de las fotos siguiendo con los eventos masivos se centró en el festival san luis por cierto un muy buen evento que convocó a miles de potosinos pero y la pandemia pa 3 leonor noyola alcaldesa de soledad desde frases motivadoras también entró a los eventos masivos con la feria de la enchilada y así como en san luis en valles y en el estado potosino en soledad tampoco coexiste la pandemia 4 yolanda sin twitter y sin facebook presidenta del congreso si anduvo en limitote de conciertos y eventos pero de su trabajo legislativo nada no informó nada hasta la próxima hacia mi hacia mi hacia mi Gracias por ver el video.